Están muy conmocionados, acaban de confirmar que a partir de las 10 de la mañana va a ser el velorio en el centro cívico del exgobernador José Manuel de la Sota. Vamos a tomar contacto con Cacerio que en este momento está hablando. A ver, un minutito. ¿Se ha retirado el cuerpo? Sí, ya el cuerpo lo retiraron en este camino a la morgue de Córdoba. Ya lo han retirado. ¿Mañana a qué hora van a comenzar la despedida del exgobernador? La idea es empezar cuando terminen los trámites a media mañana. A media mañana. Es la idea, ¿no es cierto? El exgobernador se dirigía hacia Córdoba, iba solo en su vehículo. Él venía de una cena en la casa de Adriana Nazario y su familia que se viajaban y venía solo en el coche porque era el cumpleaños de Natalia, así que quería llegar ahora y chocó en la parte, invistió un camión en la parte trasera cargado de cereales, que ya venía muy lento, por algún motivo no lo debe haber visto, eso ya no sabemos, pero bueno, el accidente fue tremendo. Entonces, fue tremendo. Iba acompañado a unos metros de distancia, iba Adriana Nazario. Venía Adriana, sí, con el resto de la familia, las chicas. ¿Es cierto que ella tenía programado un viaje para el día lunes? Sí, así se escuché yo ahí, no lo sabía. Tenía un viaje programado para el día lunes, por eso se habían estado sonando todos en Río Cuarto. O sea, hoy es el cumpleaños de Natalia de la Sala. Él venía para el cumpleaños, sí, tristemente. Y después, luego él iba a ir hacia Buenos Aires porque dicen que él estaba muy entusiasmado por el programa que iban a lanzar. Él estaba entusiasmado con el programa, pero la verdad que no puedo decirle cuándo viajaba, pero sí estaba, estaba, estuvo en la, estuvo, esta semana estuvo en Buenos Aires, estaba entusiasmado con él. Caserio, ¿qué significó el ex gobernador para usted? No solamente un amigo, sino haber tenido el orgullo de trabajar con un dirigente que hizo historia como peronista en esta provincia. La verdad que para mí es un orgullo. ¿Ya se retiró de acá el gobernador Juan Esquiareti? Sí, ya se retiró, recién acabamos de salir todos juntos. Dice que realmente está muy conmocionado. Conmocionado porque ellos, más allá de la política, siempre han sido grandes amigos y lo demostraron en los hechos. Bueno, dicen que estaba preparándose José Manuel de la Sota para ser presidente. ¿Se fue con ese sueño, con el sueño de ser el presidente de los argentinos? A lo mejor es probable, la verdad que él siempre tuvo ese sueño, estaba haciendo programa por ahora, pero bueno, era un hombre de la política y seguramente no estaba en edad de retirarse, siempre él tenía voluntad. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, entonces confirma para los micrófonos de Canal 10, mañana a partir de qué hora? No le puedo confirmar con exactitud porque todo está por... Hay que terminar los trámites y la idea es que cuando se terminan los trámites, calculamos a media mañana, empezaría el velatorio. ¿Va a ser abierto para toda la gente que quiere ir a despedir? Sí, yo estimo que sí, ¿no es cierto? La verdad que no son cosas que hemos hablado recién, pero yo estimo que seguramente sí.